Bienvenidos a un nuevo video de Impacto Tenis ¿Qué? Bueno, hoy vamos a aprender algo muy sencillo y es un video muy cortito lo que pasa es que lo vi peloteando a Santino recién y estaba jugando en un lugar que no es el más correcto hay una zona en la cancha que vamos a llamar la zona prohibida en ese lugar no deberíamos tener que jugar ¿No es cierto Santino? Sí Entonces, ¿vamos a ver el ejercicio? Sí Vamos Bueno, la zona prohibida ese es el lugar en el cual uno no debería tener que jugar al tenis que es esa zona que está por acá vamos a delimitar esa zona ¿Qué pasa? Si el jugador está adentro de esa zona por ejemplo Santino se mete en esa zona es muy probable que muchas pelotas le vayan a picar en las zapatillas y va a ser muy difícil para que él la pueda resolver si va a ser necesario muchas veces ingresar a esa zona para impactar alguna bola pero inmediatamente después de que impacte esa bola tengo que retroceder por ejemplo, si la bola pico allá, yo estoy parado a una distancia de la línea de fondo, de la línea base y me meto, puedo impactar una bola y enseguida tengo que volver a este lugar entonces todas las bolas que vayan a picar en la zona prohibida van a estar picando delante mío, no van a estar picando encima o por detrás mío entonces seguramente van a soltar mucho más sencillo esos tiros ahora vamos a hacer una demostración para esto Santino, ponete en la zona prohibida y camarógrafo, por favor, enfocándolo a Santino desde ese ámbulo bueno, perfecto, estamos aquí con el carrito junto a pelotas y le vamos a canastear ahora a Santino, que está en la zona prohibida parate un paso más atrás, si querés, para atrás, uno o dos, por ahí y yo te canasteo sencillo, tenés que tratar de resolver esta situación bola tiene que salir con un sobrepique incómodo bola con un sobrepique incómodo se va a presentar medio difícil para nosotros ahí resuelve como puede, pero complicado ahora va a seguir afuera de la zona prohibida como tiene que ser o sea, atrás de la línea de base ¿sabés que por supuesto Santino es chiquito? tiene 8 años y en general juegan en otras dimensiones de cancha pero bueno, vamos a intentar ver cómo lo resuelve ahora va a lo mejor ahí, entro a la zona pego, vuelvo atrás y no va a haber ninguna pelota que le va a picar cerca de los pies todas le van a picar relativamente cómoda como para meterse incluso tirarle bien el peso del cuerpo porque si la bola me pica encima uno a veces pega así en cambio si la bola pica allá adelante armo y voy a pegarle entonces la transferencia del peso del cuerpo es mucho mejor dos más Santino a ver cómo estamos bueno pica ahora va un poquito más cortita así que metete me meto a la zona prohibida pego salgo de la zona prohibida split entro a la zona prohibida pego salgo de la zona prohibida split entro a la zona prohibida pego y salgo perfecto excelente ahora, ¿qué pasaría? si la bola es más corta y yo tengo que atravesar toda la zona prohibida y estoy terminando de impactar acá ya empiezo a hacer medio una locura salir de la zona prohibida para volver a la línea base tengo que dar muchos pasos esos son los casos que habíamos explicado en un video anterior que si ya el impacto es desde por adelante la zona prohibida directamente me conviene ejecutar un buen golpe y ya subir a la red así que nada esto es un video cortito y sencillo pero que me parece que es muy útil y justo hoy lo estábamos viendo que Santino estaba jugando en un lugar un poquito equivocado para que todos lo tomemos en cuenta y bueno y empecemos a organizar un poquito mejor dónde ubicarnos en la cancha eso es todo espero que les haya gustado seguiremos con estos videos así más cortos y más precisos me parece que es más interesante hasta luego